No se descarta que el próximo lunes haya un bloqueo al tren allá a la altura de Samalayuca, ya que esta empresa, Ferrocarriles Mexicanos, no ha querido resolver un derecho de vía que está sobre la avenida principal de Samalayuca. Así lo dijo Javier Meléndez, presidente seccional de este poblado. Hemos hecho un tipo de tregua unilateral, una prórroga que vamos a dar de 15 días para que ellos nos puedan dar una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, que va en dos sentidos. Una, que nos permitan abrir un nuevo crucero que comunique el lado oriente con el lado poniente de Samalayuca, y el otro, que la calle Miguel Hidalgo, por donde se encuentra el único cruce actualmente del ferrocarril que comunica el oriente con el poniente de Samalayuca, que ese cruce, que es la calle Miguel Hidalgo, que ya está pavimentado, que ellos nos den la autorización o bien que ellos pavimenten lo que corresponde al derecho de vía, que son 20 metros hacia el lado oriente y 20 metros hacia el lado poniente, porque esa es la parte que nos falta para comunicar, para que toda la calle Miguel Hidalgo quede totalmente pavimentada y que no tengamos todos esos malestares y todas esas averías que sufren los vehículos al cruzar por esta cruce del carrocarril. Si no hay respuesta en esta semana, recorrer ya la próxima semana a algunas medidas de presión, que incluye, o que puede incluir el cierre, el bloqueo de las vías del ferrocarril, para que no pasen ya estos, estos, el tren por Samalayuca.